bienvenidos con otro vídeo más para el canal esta vez de un unboxing de un reloj que lo pedí a través de esta página y bueno al final les dejare una pequeña foto de cuánto me costó y bueno pues vamos a ver bueno pues es este reloj tiene su esponja acá para que no se vaya a golpear bueno pues tiene su carrera como una tipo piel y aparece en la página que el reloj es contra agua pero no sé si sea contra agua y es como el reloj anterior está como que puntiaguda el cristal de acá para marcar las horas tiene unas bolitas que acá en las esquinas tenemos diamantitos y de los otros lados son unas plaquitas de color plata y bueno es de acero es de acero esto y bueno pues esto es todo el vídeo espero que os haya gustado que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!